El Colegio de Andrea es un centro muy disciplinado. Nadie puede salirse de la norma, ya que eso conlleva un arresto muy severo. Todo se ve muy oscuro, con tono gris, ya que en ningún momento nadie puede expresar ni salirse de la norma. El Colegio de Andrea es una niña que llega nueva al centro, ya que su familia ha sido trasladada por motivos de trabajo. ¿Se puede entrar? Sí, pase señora directora. Buenos días. Buenos días. Les presento a esta nueva alumna llamada Bea. Viene de otro centro educativo y viene al Colegio Olla Andrea. Espero y deseo que les enseñen las normas que rigen este centro. ¿Entendido? Sí, señora. Así espero. ¿Entendió usted, señora? Por supuesto, señora directora. No se preocupe, que Bea lo va a entender muy rápidamente y sin rechistar. Eso espero. Gracias. Muy bien. Ya todos conocéis las normas. Y se las vamos a enseñar a Bea. Bea, aquí nadie habla y nadie se mueve a menos que yo lo diga. ¿Entendido? De acuerdo. ¿Cómo? Aquí no se dice de acuerdo. Aquí se dice sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. ¡Suscríbete! 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 Hola, ¿quieres jugar a la pelota? No recuerdo cómo se jugaba, pero aquí, delante de todos, mejor no. Mira, aquí no podemos hacer niñas ni niñas, nos tienen como una especie de robot. No, dicen que si salen las normas y no las cumple, no vuelve al cole. ¿Y por qué son así los docentes en este centro? La directora perdió su alegría y no la vuelve a recuperar, y nos trata igual. Pasado uno día, ya toda la clase comparte el secreto de ser niños y niñas felices. Se reúnen para hablar con el profesorado y la directora, para decirles que ya no van a seguir de esta forma, que quieren ser niños y niñas felices, que la vida tiene colores. Y a disfrutar, que los niños y niñas tenemos derecho a jugar y a disfrutar. Vamos, vamos, vamos. ¡Adiós! 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 ¿Qué es lo que nos quieres decir? Querida directora, queremos decirle que nosotros somos niños con matices, no queremos más tristeza, no queremos más agobios, solo queremos que nos felices, que nos entiendan y nos comprendan. Ese es nuestro lema. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Ese debe ser el lema! ¡Muy bien, muy bien mis hijos, mis niños lindos! ¡Qué bien! Gracias. 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 Gracias.